Es un varón, ¿no? ¿Edad? Entre 30 y 45 años. Eso es lo único que he podido encontrar. No tenía ni documentos, ni collar, ni una pulsera con alguna inicial, nada. Fácilmente podría ser su esposa. O su prima. ¿Quién le dio la noticia de que aquí podía encontrar a su esposo? La señora Pilar Palomino. Me dijo que había un cuerpo con una chamba azul. ¿Conoce usted a la chica de esta fotografía? No, doctor. ¿De qué año se está buscando? 85, 86. ¿De esos años no hay registro? Es que es complicado. Esa fotografía ni siquiera es de un desaparecido. Ahora sí, os romante, pues. Estas personas llevan buscando respuestas mucho tiempo. Y aunque sea duro, se las tenemos que dar. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a decir? No, doctor. Gracias por ver el video.